Música Viéndote alejar y te supliqué Mas todo en vano fue Ya no me amabas Junto con la frase del adiós Moría aquel amor y que tanto idolatré Y la noche fue invadiendo el alma mía Y en esa oscuridad me pregunté ¿Qué es lo que faltó que no te di? Si solo para ti vivía yo corazón Si yo pudiera comprender Qué razón te alejé Si yo pudiera comprender por qué Por qué he perdido tu querer Porque la vida, el alma, el corazón Daría por tu amor Tu amor que ya no está Por eso en esta soledad Pienso aún Qué pasó Si yo pudiera comprender Qué razón te alejé Qué razón te alejó Si yo pudiera comprender por qué Porque he perdido tu querer Porque la vida, el alma, el corazón Daría por tu amor Tu amor que ya no está Por eso en esta soledad Pienso aún Qué pasó Lembre Le혁 De la vida No 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 Le crossover No unchat Empez No Cool Oh